El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. En Estados Unidos, pena de muerte contra el terrorista. Usted recordará el atentado de la Maratón en Boston el 15 de abril pasado, donde Zócar Sarnaef, sospechoso de llevarlo a cabo, fue detenido tras un megaoperativo. Bueno, pues el procurador de los Estados Unidos, Eric Halda, autoriza la petición de la pena de muerte para Sarnaef. Este hombre es acusado de colocar dos bombas caseras cerca de la meta del maratón y matar a cuatro maratonistas, tres espectadores y un policía, además de que 264 personas resultaron heridas. ¿Lograrán la pena de muerte? Eso es lo que está por verse, pero ya en proceso judicial. Déjeme voy a otras latitudes. Ahí en Siria, sin avances en las negociaciones de paz, concluye la primera ronda de conversaciones de paz entre el gobierno y la oposición sirios. Mientras tanto, siguen muriendo más de 2.000 personas. El mediador internacional, Abhar Brahimi, las ha citado para el próximo 10 de febrero. Al hacer el balance, Brahimi reconoció que se ha avanzado muy poco en materia de paz. ¿Cuándo será el fin del conflicto? ¿Se podrá establecer un órgano de gobierno transitorio, iniciar un diálogo nacional y poder promulgar una reforma constitucional? Por otra parte, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas dice que es necesaria la aceleración de entrega de arsenal químico a barcos extranjeros para su destrucción. Destacadamente, ha habido retrasos importantes. Lo vamos a tener al tanto de lo que ocurre en el conflicto. Mientras tanto, ahí en Ucrania, el ejército pide a Yanukovych tomar medidas de inmediato, ya que el ejército ucraniano ha pedido al presidente estabilizar la situación que se vive en el país. Cabe mencionar en este sentido que la legislación ucraniana no contempla la utilización del ejército en conflictos sociales, pero este podría ser usado en caso de que se declarase un estado de excepción. Así que el presidente tendría que dar un informe por televisión explicando causas y condiciones de tal decisión. ¿Cuál será la decisión que tome Víctor Yanukovych, quien por cierto está de licencia? Algo que verse en el futuro inmediato de Ucrania. Mientras tanto, en Estados Unidos se exhorta a superar el escándalo del espionaje masivo. El secretario de Estado norteamericano John Kerry apeló ayer la renovación de relaciones entre Berlín y Washington durante una visita relámpago a la capital alemana. Kerry evitó pedir disculpas del escándalo del espionaje provocado por Edward Snowden. Kerry prefirió hablar del 2014 como el año en que se superen las diferencias transatlánticas. Sí, 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 pero del espionaje nada. El secretario de Estado admitió que ambos países han atravesado tiempos más bien difíciles para sus relaciones bilaterales. Tanto la democristiana Merkel como su ministro de Exteriores, el socialdemócrata Frank Welter Steinmer, han dicho que las opiniones distintas sobre el espionaje no deben de hacer peligrar la amistad entre Alemania y los Estados Unidos. ¿Cómo la ve? Me voy hasta Tailandia, la atención a flor de piel a dos días de las elecciones legislativas. Déjeme llevarlo hasta las calles de Van Gogh, que son encendidas, encendidas por las protestas del movimiento antigubernamental. Liderados por un monje budista y respaldados por el boicot de la oposición, miles de manifestantes se oponen a la anticipación de lo que consideran un sistema corrupto. A su vez, exigen la dimisión del primer ministro, de la primer ministro, Jean-Luc Shinahuatra, por seguir los dictados de Taskin, su hermano condenado por abuso de poder y quien ha sido mencionado o se le toma como el poder tras el trono. Esto y mucho más. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Desde Miami, Florida, Ciro de Costanzo para Blue Report. Manténgase informado a través de www.bluereport.com.mx Blue Report. El mundo desde México.